Buenas tardes. Se le concede el uso de la voz a la ciudadana licenciada en Derecho, Corte Arlene de la Cruz Áviles, para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados, integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de esta honorable legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. El motivo de mi intervención es para hacerles saber por qué me considero idónea para el cargo de magistrada de Justicia Administrativa y Anticorrupción en el Estado de Quintana Roo. En este tenor, cuento con la preparación académica necesaria en las materias que se requieren para el desempeño del cargo, lo cual se puede acreditar con lo expuesto en el currículum que para tales efectos fue remitido a esta honorable legislatura. Y también me he desempeñado dentro de mi carrera profesional en diversos ámbitos. Toda vez que durante más de 20 años llevo labrando en el servicio público, me he desempeñado en diversas áreas de la administración pública, como son la Secretaría de la Contraloría, en el área jurídica, aplicando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Asimismo, durante 12 años me desempeñé como agente del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado, como coordinadora de ministerios públicos, adscrita a diversas áreas, entre ellas integrando expedientes de delitos patrimoniales, sexuales, entre otros diversos. Asimismo, estuve adscrita al juzgado penal del antiguo sistema de justicia penal y también como fiscal adscrita a un juzgado oral familiar. Actualmente me desempeño como coordinadora del secretariado, adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Quintana Roo, en la cual auxilio a la organización, desarrollo y seguimiento de las sesiones del Consejo General del Instituto de la Junta General y hasta antes de la modificación al reglamento, me auxiliaba en las sesiones del Comité de Contrataciones, Adquisiciones y Bajas del Instituto. Por todos estos atributos, considero que tengo la capacidad y las aptitudes para el desempeño del cargo. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, licenciada. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz? Se le concede el uso de la voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Licenciada, mi pregunta hacia usted es, ¿Cómo considera la intervención del tribunal en el combate a la corrupción? Bueno, es primordial para sancionar todo acto de corrupción por parte de los servidores, de los entes públicos, de los servidores públicos. Entonces, creo que es una función primordial para este combate y para también inhibir los actos de corrupción. Gracias. Te le concedo su voz al diputado Zanen. Gracias, buen día. Buenos días. Coral Marlene. Marlene o Marlene. Marlene. Una pregunta, específicamente, ¿qué medida implementarías para garantizar la transparencia en todas las decisiones que tuvieras que tomar en el tribunal? Bueno, yo creo que transparencia es que todo esté a la ciudadanía, esté a la visibilidad de la ciudadanía. Yo creo que las sesiones públicas, definitivamente, y que todo sea claro, unas resoluciones claras y para toda la ciudadanía. Licenciada, en su opinión, ¿cuáles son los retos actuales que enfrentan la impartición de la justicia en materia administrativa en el Estado? Bueno, yo creo que siempre es un reto el llevar siempre la justicia, la legalidad, el que sea transparente, el que sea, pues, todo lo que deben de reunir, ¿no? Un tribunal administrativo y más para sancionar, es cuando. Claro. Muchas gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.